Una lucha muy fuerte por conseguir un nuevo trabajo, una lucha muy fuerte por terminar esa carrera universitaria, una lucha tremenda para lograr esas ventas, esa producción en tu negocio propio. Tú te estás esforzando muchísimo y fruto de ese esfuerzo, mira que viene este triunfo. Amiga o amigo del signo Leo, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana entre el 19 y el 26 de noviembre de 2023. Sin embargo, si lo ves en otra fecha, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen. Este mensaje debía llegar a ti por alguna razón. Escúchalo hasta el final, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Leo, veamos cómo están las relaciones, cómo está la familia, cómo están las amistades. Amistades, cómo está la pareja. Mira, esta lectura no es para todos, es para algunas personas. Ya vamos a ver otras lecturas. Yo veo que se revela un secreto en estos días. Algo que estaba oculto se revela en estos días. Es algo que te va a llenar de ilusiones. No es algo negativo, por el contrario, vienen cosas maravillosas en cuanto a las relaciones. Una gran novedad, una gran noticia con respecto a un tema legal que estaba pendiente. Por ahí puede ser la inscripción de un matrimonio, la inscripción de un hijo. El tema de una adopción que estaba pendiente, pero es una novedad muy buena, muy buena. De verdad, no a todas las personas les va a gustar, eso sí. Me dicen las cartas que va a haber miembros de tu familia que no estén muy contentos con la decisión que tú has tomado de inscribir a este hijo, de hacer este matrimonio, de que si es que tú estás haciendo, por ejemplo, la residencia en un nuevo país, de que tú hagas el tema de la residencia y que te vincules más, porque también es parte de nuestras emociones, vincularnos a un país o no hacerlo. Entonces yo veo aquí temas legales que se relacionan con tus vínculos emocionales, ojo, pero que no son del agrado de todos, eso no importa. Lo importante es que a ti te guste, lo importante es que a ti te satisfaga y que llene tu corazón de esperanza. Mire que a mí me aparece esta linda carta de la estrella, una carta preciosa, que me habla de buena suerte a futuro, de buena estrella. Así que esta relación que se, de alguna manera, se legaliza, se pone en firme a través de autoridad administrativa o legal, pues trae mucha felicidad para tu corazón y yo estoy muy feliz. Si tú estás feliz, Leo, yo estoy feliz y créeme, es una novedad. Tú no esperabas tan rápido que se dieran estos documentos, pero se dan y yo estoy muy contento por ti. Así que a celebrarlo muchísimo, Leo. Pero si esta lectura no resonó contigo, pues vamos a ver la segunda. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones. Cómo está, cómo están estos días. Linda carta del mago. Ah, para empezar esta segunda lectura con mucha capacidad, mucha inteligencia, muchas habilidades para relacionarte con otras personas, para comunicarte. A veces, un poquito, recuerda que los magos guardan sus secretos, ¿no? Así que yo veo que por aquí puedes estar guardando algún tipo de secreto con alguien. Mira, Leo, esta persona eres tú. Recuerda que tu signo es un signo de fuego y este rey de bastos me habla de ti porque los bastos me hablan del elemento fuego. Tú eres esta persona inteligente, madura, fuerte, que llama la atención. Y gracias a que llamas la atención, pues inicia una relación en estos días. Es una relación con una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Con esta persona inicia una nueva relación. Puede ser una relación de amistad, de compañerismo o también podría ser una relación de pareja. Si es que es una relación de pareja, la veo muy apasionada, muy intensa. Quizás un poquito inestable porque, como puedes fijarte, este personaje está aquí al borde del precipicio. Pero de todas maneras, con muchas bendiciones, con mucho cariño, con mucho afecto y mucha pasión. Muchas ganas de que esta relación esté ahí firme, disfrutando tú de esas personas que están a tu alrededor. Puede ser una relación de pareja también, porque yo te veo y siempre tú, Leo, como todo buen león, eres muy apasionado, muy fuerte. Así que disfrutar de eso. Y además, mira, esta carta del mago, que es la primera carta que me salió, me habla de tu capacidad de que esta relación funcione. Si es que tú quieres que esta relación funcione, estoy seguro de que harás lo posible. Moverás cielo y tierra para que esta relación se mantenga. Y yo estoy muy feliz por ti, muy orgulloso, estás haciendo las cosas muy bien. Disfruta de estas nuevas relaciones que serán maravillosas. Y vamos con una tercera lectura. Leo, veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones para estos días. Vamos a ver. Qué bonita esta reina de oros. Ah, yo veo aquí una relación con una persona de signo Capricornio, de signo Virgo o de signo Tauro. Veamos qué pasa con esta persona. En el juicio final, aquí estás tú, el caballero de bastos. Aquí me salió el rey de bastos. Aquí estás tú, en cambio, caballero de bastos. Mira, en el rey de bastos de la lectura anterior, primaba en ti la capacidad, la inteligencia, la madurez para que tus relaciones funcionen bien. En cambio, con el caballero de bastos me habla mucho de tu pasión. Ya aquí sí eres todo fuego, Leo. Eres una llama viva ahí con esta persona de signo Capricornio, de signo Tauro, de signo Virgo. Ojo, me dicen las cartas, Leo, y aquí viene un mensaje que obviamente no es para todos, pero para algunas personas sí. Me dicen las cartas que esta relación, este cariño, este afecto con esta persona de signo Capricornio, de signo Tauro o de signo Virgo, es una relación prácticamente bendecida. ¿A qué me refiero? Mira, aquí están ustedes, sí, y aquí hay una luz divina que baja hacia ustedes. La divinidad, Dios está viendo la relación que tú tienes con esta persona. Y no solo la divinidad, ojo, también está ahí esa expareja que falleció, ese esposo, esa esposa que ya trascendieron y ahora están junto a la divinidad. A esos papacitos que ya no están contigo, pero que están ahí en ese otro plano, ya no están en nuestro plano físico. Y me dicen las cartas que todas esas personas que tanto te amaron en vida, están de alguna manera bendiciendo la nueva relación que tú tienes. Te va a permitir seguir adelante, seguir avanzando en tu vida. Y esta relación yo la veo muy bien. No solo porque tienes esta bendición divina, también porque tienes un buen juicio, tus decisiones están bien tomadas, pese a que lo haces con toda la energía pasional, pero también lo haces con este buen juicio que está ahí metidito. Yo creo que esta relación también la trae el destino. Mira que esta carta me habla muchísimo del karma del destino. Así que yo creo que esta relación que tienen ustedes dos, pues está predestinada, está muy bien. Disfrútenla, crezcan juntos en esta relación que yo la veo muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, Leo, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho afecto, mucho cariño en estos días. La letra que me sale es la letra O, la letra O en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho afecto. Por favor, tú también retribúyele ese cariño. Vas a ver que te sientes muy bien. Y si no conoces a nadie con esa letra en su nombre, pues no pasa nada. Deja fluir a esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Leo, recuerda que si tienes alguna pregunta para hacerme para que te lea las cartas, lo puedes hacer los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo para que no te las pierdas. Mira, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Así YouTube te informará cuando estemos transmitiendo. ¿Cómo estamos de salud, Leo? ¿Cómo estamos? Da muy bien para empezar este haz de copas. Preciosa carta, nuevos inicios. Y no solo nuevos inicios en tu salud, sino inicios que te colman el corazón, porque las copas me hablan mucho de tus emociones. Así que yo veo que este nuevo inicio de esta continuación de tu viaje es muy bueno para ti. Te veo muy comprometida, muy comprometido, Leo, con estos cambios. Mira, ¿a qué se refieren estos cambios? Tú tomas un nuevo rumbo en tu vida a nivel de salud. Mira cómo este personaje toma este bastón y zarpa hacia un nuevo horizonte. Pero tiene que dejar atrás estos dos bastones. ¿A qué se refiere esto? Tiene que dejar atrás hábitos que ya no son buenos para ti. Yo veo aquí personas del signo Leo que tienen que dejar ese cigarrillo, que tienen que dejar ese exceso de carbohidratos, que tienen que dejar atrás ese consumo de alcohol o de otras sustancias, que tienen que dejar atrás ese exceso de sedentarismo. Tienen que empezar a moverse un poco más. Y mira, aunque es un cambio un poquito profundo, porque algunos de esos hábitos son muy arraigados, sí, como es un cambio un poco profundo, pues puede ser un poco doloroso. Pero estoy seguro de que son cambios positivos para ti. Cuando tú ya te acostumbres a tener una mejor alimentación, créeme, no vas a echar de menos para nada esos cinco tacos al pastor que te comes todos los días viernes o esa cantidad de pan blanco que te está haciendo un poco de daño. Me dicen las cartas que todo va a estar bien. Y vas a sentirte dichosa, dichoso de que este nuevo camino en tu salud esté en marcha. Así que a seguir adelante, Leo. Para otras personas de este maravilloso signo. Veamos qué me dicen en materia de salud. ¿Cómo está esa salud? A cuidarte un poquito, Leo. Ojo, un poquito para personas. Uy, ojo. Obviamente no quiero ser agorero de desastres ni nada, pero ojo, me dicen las cartas que personas que conviven con pareja o con otros familiares o con otras personas que tienen actitudes violentas, agresivas. Si tú eres víctima ya de violencia física, emocional o verbal, por favor, me dicen las cartas que tengas mucho cuidado en estos días. Mi recomendación siempre, tú eres una persona valiosa, maravillosa y digna. Tú mereces felicidad. Tú no mereces estar con miedo, con temor, con personas que te estén causando daño. Aquí esta carta me habla de daños. Y esta carta adicional, esta carta de la torre, me habla de un daño muy profundo. Así que puede haber una agresión, espero que no, una agresión física, verbal o emocional. Me dicen las cartas que por favor tengas mucho cuidado si es que tú ya conoces que tu pareja pues tiene esos arranques de violencia. Mi recomendación personal, aléjate, aléjate completamente. Denuncia si es que es necesario, pero evita ese tipo de agresiones. Bueno, y por último, para algunas personas del signo Leo, en materia de salud, ¿qué me dicen las cartas? Leo, ay, qué linda carta. Esta te la quiero regalar. Esta carta del mundo y este paje de espadas, me dicen las cartas, amiga, amigo de Leo. Que tu corazón, tu corazón no, y tu corazón también. Tu curación va a ser tan drástica, tan rápida, tan buena. Viene esta curación, vienen estos nuevos horizontes en tu vida. Viene esta nueva vida después de la enfermedad, después de los problemas que ya terminan. Esta carta es la carta final del conjunto de arcanos mayores. Pues esta es la carta final. Esa enfermedad, ese problema de salud terminó. Dile adiós. Pero va a ser tan rápido, tan fácil incluso, que tú vas a tener todavía un poco de inquietud, un poco de preocupación. Hablar con el doctor, pero ¿cómo puede ser que me curé tan rápido? ¿Cómo puede ser que ya no tengo ningún síntoma? Vas a estar como un poco preocupada, preocupado porque no sabes cómo fue que la curación fue tan, tan veloz. Y las cosas van a marchar muy bien. Créeme, por favor, por favor, si es que tú estás pasando por algún problema de salud, escribe amén a este decreto que voy a hacer. Porque yo decreto bendiciones de salud para tu vida, amiga, amigo de Leo. Que venga esa sanación, que venga esa curación de manera rápida. Que todo en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones esté bien. Si es que no tienes ningún problema de salud, igual escribe algún decreto que quieras hacer para la gente que sí la está pasando mal. Y así nos enviamos todos buenos deseos. Ok, vamos a ver ahora la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal, que es la que se refiere al dinero y al trabajo. Leo, por favor, recuerda ponerme abajo en los comentarios un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo, cómo estás, cómo está la salud, cómo está la familia. Me encanta leer tus mensajes y los respondo todos, absolutamente todos. A veces me demoro un poquito porque son tantos los mensajes que me toma mucho tiempo, pero siempre encontrarás un mensaje mío de respuesta con mucho cariño. Un amén a tus decretos, unas bendiciones para ti y para tu familia. Así que escríbeme, ok. Leo, vamos a ver cómo está el tema del dinero y el trabajo para estos días. Uy, empezamos súper bien, ¿ah? Leo, empezamos de la mejor manera. Mira, con pie derecho, mira con este haz de oros, la mejor carta de la baraja en materia de dinero y de trabajo. Me habla de fortuna, me habla de dinero que llega a ti, me habla de bendiciones, me habla en este caso de ventas, de muchas ventas, de mucha producción, de mucha generación de riqueza. Leo, mira, no todo es perfecto, pero las cosas van a marchar muy bien. Bueno, esta carta, esta lectura, la primera lectura, ya vamos a ver otras lecturas y vamos a ver también los números de la suerte. Bueno, pero yo creo o yo quiero que esta lectura pues llegue a ti con todo el cariño, con todo el amor que te tengo. Mira, me aparece este haz de oros, como te dije, la mejor carta de la baraja. Mira, prosperidad, abundancia, llegan a tu vida muchas, muchas bendiciones de ese tipo. Y en particular, para las personas, ojo, que realizan ventas. Si tú tienes un negocio propio y vendes productos o servicios, pues viene prosperidad. Para personas que hacen manufactura, que generan, que producen con sus manos. Entonces, cosas muy gratas vienen en estos días. Si te dedicas a la educación, si te dedicas al cuidado, ¿sí? Me dicen las cartas que también es muy favorable esta semana, estos días van a ser estupendos. Ahora bien, me dicen las cartas que como todo en la vida, como todo en la vida, tiene algunos problemitas. Me dicen las cartas que en estos días se van a presentar algunos gastos. Quizás tengas que reparar algo dentro de tu casa, alguna maquinaria que se haya dañado. Esa reparación es muy, muy importante. Yo veo que vas a invertir en esos costos. Puede ser, por ejemplo, la pintura del local. Puede ser arreglar un tema eléctrico dentro de tu casa. Son costos pequeños, gastos pequeños, pero que son necesarios de implementar. Y me dicen las cartas, y creo que esta es la carta que como colofón es fenomenal. Me aparece el mago que me habla de tu capacidad, de tu habilidad, de tus conocimientos, de tu experiencia, de tus herramientas para lograr prosperidad en tu vida, para lograr todos los cambios que tú quieras en tu vida. Los tienes. Mira que esta carta te representa a ti, Leo. Y yo estoy supremamente orgulloso, feliz de esta primera lectura. Yo creo que la segunda y la tercera no van a decepcionar. Vamos a ver qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo para estos días, mi querida gente de Leo. Hay personas de Leo que han tenido experiencias, algunas de ellas no tan gratas, no tan bonitas. Esta experiencia negativa que has tenido se refiere a un negocio propio que tuviste o un trabajo autónomo. Ok, o que tienes todavía, me dicen las cartas que no está marchando tan, tan bien. Pero tú has tenido ingresos y esos ingresos como que los estás tratando de guardar lo más que puedas. También lograr la mayor cantidad de ventas con el precio más alto que puedas, con el fin de sacar el mayor provecho, el mayor beneficio. Sin embargo, yo veo que en estos días la situación del negocio todavía está un poquito decaído. Sí, decaído está el negocio. Así que hay que tener un poco de cuidado a guardar los recursos que tú tengas, Leo. Mira este personaje. Sí, tiene dinero, tiene el producto de su de su trabajo, de tu negocio propio, pero lo trata de guardar. Trata de evitar gastos. Sí, porque en este caso, en el primer caso, las ventas estaban disparadas, pero para algunas personas que las ventas están bastante delicadas, están bajitas. Me dicen las cartas que trates de ahorrar el dinero. Trata de no gastar mucho. Si es que puedes hacer dentro de tu trabajo algunas actividades sola o solo, sin necesidad de ayudantes, que lo hagas para ahorrarte un poquito los costos. Sí, me dicen las cartas que quizás vienen unas semanas un poquito duras en las que no va a haber un excedente muy grande. No te digo que va a ir mal, pero sí que puede generarte algún tipo de preocupaciones. Así que es mejor tratar de ahorrar en estos días. Y me dicen las cartas precisamente, y creo que con esto va a quedar claro si esta lectura es para ti o no es para ti. Y me dicen las cartas que tú ya tienes de experiencia en eso. Tú ya sabes que en estos meses la situación es un poquito delicada, no se vende mucho y por eso tú ya tomas ciertas previsiones. Así que yo creo que con base en esa experiencia tú tomas buenas, buenas decisiones y evitas hacer estos gastos para ahorrar lo más que puedas. Sí, el negocio va a marchar bien a fin de cuentas. Mira que al final me sale esta carta preciosa, esta carta que es exclusiva de esta baraja. En otras barajas no existe esta carta y me habla de buena suerte, de que las cosas van a marchar bien, de que es un aprendizaje también y que tu negocio se va a reactivar. Por favor, ten mucha fe, ten mucha, mucha energía y trata de ahorrar, como te digo. Por último, para algunas personas de este lindo signo de Leo, en materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que, mira, otra vez me aparece el ermitaño, trabajo autónomo, negocio propio, pero con pocos ayudantes. Veamos de qué se trata esto. Uy, qué bien, qué bien. Espero de corazón, de corazón, Leo, que esta tercera lectura sea continuación de la primera y que la primera sea continuación de la tercera, es decir, que todo esté conectado. Me dicen las cartas que viene un triunfo, viene una victoria en los próximos días. Felicitaciones, Leo, te lo mereces. Lo has luchado mucho y aunque, mira, aunque has quedado un poquito maltrecha, maltrecho, me dicen las cartas que viene, viene, viene una buena noticia. Mira, Leo, esta tercera lectura es muy interesante, supremamente interesante. Me habla de ti y aquí ya no voy a referirme exclusivamente a un negocio propio o un trabajo autónomo, sí, porque puede también tratarse de otro tipo de perfiles, pero sí de alguien que se esfuerza mucho en soledad, Leo. Yo veo aquí una persona que quiere salir con sus propios pies, caminar con sus propios pies, salir adelante con sus propias energías, que busca prosperidad, abundancia, con mucho ahínco. Pero que evita de alguna manera apoyarse en otras personas. Tú quieres demostrarte a ti misma, a ti mismo que puedes lograrlo y tratas de avanzar y avanzas y avanzas y avanzas. Y me dicen las cartas que viene una lucha muy fuerte en estos días. Yo creo que ya lo estás viviendo. Una lucha muy fuerte por conseguir un nuevo trabajo, una lucha muy fuerte por terminar esa carrera universitaria. Una lucha tremenda para lograr esas ventas, esa producción en tu negocio propio. Tú te estás esforzando muchísimo y fruto de ese esfuerzo, mira que viene este triunfo. Sí, es un triunfo que viene a ti. Celébralo, disfrútalo porque te lo mereces de verdad. Yo veo que esta cantidad de trabajo, esta cantidad de estudio que has hecho para pasar el examen, este esfuerzo tan grande que has hecho para conseguir un nuevo trabajo, ya te ha dejado cansada, cansado. Pero viene un nuevo reto ahora. Ya terminaste de vender todos los productos, pues toca hacer nuevos productos. Ya terminaste tu carrera universitaria, pues hay que buscar ahora un trabajo y además pensar en la siguiente maestría. Si es que ya terminaste, a lo que me refiero es que este triunfo es simplemente el inicio de un nuevo camino en tu vida. Y para iniciar con pie derecho ese nuevo camino, hay que descansar un poquito. Mira que ya te has esforzado, lo has logrado. Bueno, descansa un poquito y luego sigue adelante con esta bella emperatriz. Ventas, producción, prosperidad, abundancia van a llegar a ti. Sí, este es el primer paso del siguiente, de la siguiente etapa de tu vida que viene con muchas, muchas bendiciones en materia de dinero y de trabajo. Yo decreto bendiciones para ti, amiga, amigo de Leo. Por favor, escribe abajo en los comentarios qué es lo que quieres decretar para tu vida, para que todos compartamos un amén. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días, pero por favor, si todavía no lo has hecho, no te olvides de ponerle un me gusta a este video si te ha parecido interesante y positivo. Claro, recuerda que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y para que me hagas un favor muy especial que te quiero pedir, comparte los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que creas que les puede interesar este contenido. Le ayudaría muchísimo a mi misión de vida. Vamos a ver los números de la suerte que son el número 7, el número 7 y el número 8. 7, 7, 8 los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y buena, buena fortuna. Ahora, por acá, te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y aquí abajo unas afirmaciones positivas que están en mi canal secundario. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.